Quiero hablarles del impacto de la pandemia mirado en perspectiva histórica. Las pandemias siempre han sido un terrible azote para las sociedades. Los seres humanos han padecido muchísimo. Sin embargo, el nivel de daño causado por las pandemias está en una relación muy directa con las condiciones generales de vida que ha alcanzado una sociedad determinada. En la Edad Media, donde las condiciones de vida eran totalmente distintas de las actuales, una pandemia como la peste negra o peste bubónica en el siglo XIV prácticamente mató a la mitad de la población europea. Hoy día, gracias a los grandes avances de los últimos 50 años, tecnológico, científico y de cooperación internacional, aquello que llamamos globalización, todo el planeta, toda la población del mundo, se encuentra en condiciones incomparablemente mejores para enfrentar esta pandemia. No sabemos cuánto daño va a ser, pero sí sabemos que bajo cualquier otro tipo de sociedad y de economía hubiese sido mucho más terrible. Por ello mismo hay que hablar de un segundo daño posible, un daño colateral, y que es el que afecta justamente al funcionamiento de la economía y de la sociedad abierta. Eso debemos cuidarlo mucho, porque si dañamos los mecanismos que han llevado al progreso en los últimos 50 años, ese daño puede ser mayor incluso que el daño directo de la pandemia. Muchas gracias.